Gracias por seguir con nosotros, son ya las 8.56 minutos, veamos lo que resta del pronóstico del tiempo. Feliz fin de semana, pasenla increíble, maravilloso, lluvia de felicidad, relajación, descanso, que ya no lo merecemos después de una semana de arduo trabajo. Tenemos por lo pronto la temperatura actual oscilando en los 18, 19 grados centígrados, posibilidad de lluvia solamente un 5%, estamos gozando de un cielo mayormente despejado. Les platico en la imagen de satélite, viene un nuevo frente frío, este entrará por la porción del noroeste el día de mañana. Tenemos también la afluencia de humedad del Pacífico y la corriente en chorro hacia la región del noroeste, aportando turbosidad baja y precipitaciones importantes en algunos puntos de la región de Chihuahua, Sonora, en la parte de Coahuila también, el frente frío número 26 arriba de la península de Yucatán, pero esperamos que ya el día de mañana se encuentre en etapa de disipación sobre el noroeste del mar Caribe, como quieras esperan bancos de niebla, principalmente en los estados del norte, centro noreste y noroeste. En el norte también del territorio nacional. Tómenlo en cuenta, tomen nota para que salgan bien equipados, sobre todo si tienen alguna fiesta, actividad al aire libre. Tenemos las máximas y mínimas en la región del noroeste, Mexicali con 26 como máxima, mucho sol. En la parte de Ciudad Juárez también 18, mínima en un grado, la máxima en 20 grados centígrados en la parte de Chihuahua. No hay posibilidad de lluvia, el clima es muy seco, sin embargo, en la parte de La Paz, Culiacán, además de Mazatlán, Durango, estamos esperando cielos con nubosidad multicapa, que es cuando está bastante cerrado, que bueno, la posibilidad de que salga el sol es muy chiquita, esperemos que salga aunque sea un ratito a saludarlos. Tenemos las máximas calurosas en estos puntos, región del noreste por fin, vuelve las temperaturas máximas en dos dígitos, sobre todo en la parte de Saltillo, Sultana del Norte, las máximas en los 20, 23 grados centígrados, vaya que no podemos quejarnos este fin de semana, mejoran mucho las condiciones en buena parte del territorio nacional, sobre todo las máximas temperaturas, 23 en la parte de Zacatecas, mientras 24 en la parte de San Luis Potosí con escasa la nubosidad, vigilemos Matamoros, 22, 21, Ciudad Victoria, Tampico, 21 también, clima seco también, en la región del Centro Norte, que les puedo decir sol, sol y más sol, el bloqueador solar muy importante tenerlo a la mano, aquí en la Ciudad de México no llueve, sureste y península, algunas precipitaciones. Les mando un beso muy especial, cuídense mucho y que pasen un excelente fin de semana.